Bienvenidos, invocadores, a la versión 12.3. En jugabilidad, tenemos cambios importantes para Action y Twisted Fate. Muchos objetos reciben un rayo balanceador y ojito a los que somos Mainari, que varios cambios seguro afectarán su estilo de juego. En contenido nuevo, se abre la gala anual de Rosa de Cristal y nuevos invitados ya están paseándose por la alfombra roja. La comunidad nos trae más fanarts inspirados en las últimas novedades y, por último, la LLA comenzó y promete dar de qué hablar. ¡Comencemos! Yo soy Kamehoyo y esto es Actualizando. Había una vez una campeona llamada Lillia que solía ser escurridiza y muy buena acosando a sus oponentes de línea, pero hace ya un par de meses que Lillia no regresa a la grieta. En esta versión, se incrementa la duración en la que duerme a sus rivales con su definitiva, otorgándole mayor utilidad a su equipo. Queen logra domar muy bien a campeones cuerpo a cuerpo, pero a la hora de enfrentarse a otro tipo de campeones empieza a tener problemas. Para darle más oportunidades en las peleas extendidas contra cualquier tipo de campeón, se aumenta la velocidad de ataque que entrega la W al golpear enemigos vulnerables y las flechas de su definitiva escalan mejor con su daño de ataque. Quien se haya enfrentado a un Akshan en el carril superior sabe lo injusto que es recibir esa cantidad de daño en los primeros niveles gracias a su pasiva. Ahora Akshan consigue menos velocidad de movimiento al cancelar el segundo disparo y se disminuye el daño extra de su pasiva al realizar tres ataques a los rivales. ¿Quién necesita, amigos, si ahora cuentas con nuevos objetos que te vuelven más duro que el Nashor? Los objetos más la reducción de la pasiva de su E volvieron intratable a Mumu, que ahora recibe una reducción de armadura por nivel y una disminución a la reducción de daño físico que le entrega su E. A nadie le parece divertido jugar contra una Caitlyn que puede acosar y empujar su línea desde su base. Para que tenga un poco más de sana competencia, ahora se reduce la tasa de crecimiento con daño de ataque y su Q realiza menos daño a los objetivos secundarios. Corki, Corki, más Corki. Ese es el rival que todo carrilero medio estuvo enfrentando estas últimas semanas. El problema con Corki es que no solo tiene un increíble daño, sino que el paquete de su pasiva le da una herramienta enorme para forzar y ganar peleas. Para balancear esto, ahora el primer paquete del campeón aparece dos minutos más tarde y se demora un minuto más en volver a estar disponible. Senna recibió una mejora la versión pasada para potenciarla, ya que con el cambio de la runa aumento glacial, no había una runa que le fuera útil. Este fortalecimiento fue inesperadamente grande y se volvió la tiradora más fuerte de la versión. Para llevarla a un nivel promedio, los súbditos y monstruos pequeños tendrán menos probabilidad de soltar un alma. Si la comparamos con otros soportes de utilidad como Lulu o Yana, Nami está ofreciéndole a su tirador menos utilidad. Para llevarla a un punto que le permita ofrecerle a su compañero mayor cantidad de oportunidades para ser agresivo, ahora su pasiva otorga mucha más velocidad de movimiento, pero va decayendo a lo largo de 1.5 segundos. Además, se reduce un poco el daño que hace cada descarga de su E. Twisted Fate es un mago. Bueno, se supone. Aunque usualmente prefiere objetos que mejoren su utilidad, como el cañón de fuego rápido, en vez de otros objetos que normalmente verías en un mago. Y como no es ideal que se vuelva tan fuerte aún ignorando dichos objetos, su Q ahora realiza menos daño base, pero escala con mayor poder de habilidad, y su E le entrega menos velocidad de ataque. Ari nació como una asesina que se escabulle entre pelea y pelea eliminando rivales uno a uno. Su problema es que no lo está logrando, porque se ve obligada a quedarse en la línea trasera esperando a conectar su E para tratar de derretir a un rival. La idea de estos cambios es permitirle entrar a una pelea para asesinar a su objetivo en medio de la confusión y luego retirarse. Los cambios le reducen a Ari las estadísticas base de vida y regeneración de vida para otorgarle una nueva pasiva, que le entrega una esencia por cada monstruo o súbdito que mate. Al llegar a nueve esencias, las consume para curarse. Y, si asesina a un campeón, esta curación se duplica. Sumado a esto, los daños y costos de maná de sus habilidades fueron redistribuidos para que todas sean útiles cuando comienzan las peleas, impidiendo que una habilidad sea más importante que la otra. Sin dudas, el cambio más importante es que se incrementa la duración de su definitiva y cada asesinato le otorga un impulso adicional. Con estos cambios, ahora podrá irrumpir en las peleas, hacer daño, curarse y acabar con su objetivo para luego impulsarse y repetir todo el proceso con su siguiente víctima. El cercenador divino, la cuchilla oscura y el bebedor de sangre estaban siendo comprados más por el aguante que ofrecían que por el daño que entregaban, logrando que los campeones se volvieran excesivamente resistentes. Con la actualización, ahora sucederá lo opuesto. Entregarán más daño de ataque, pero menos vida. En cambio, a Fuerza de la Trinidad le sucedía exactamente lo contrario. Entregaba demasiado ataque y poca resistencia. Esto ocasionaba que los peleadores que lo compraban resistieran muy poquito en las peleas cuando el propósito del objeto es precisamente permitirles a estos campeones participar más tiempo en el combate. Ahora, Fuerza de la Trinidad otorga más vida, pero cada carga entrega menos daño de ataque. Los recientes cambios a Kimo Tanque Turbo fueron pensados para que campeones con grandes desplazamientos como Irelia o Akali pudieran sacarle provecho. Con los cambios, ahora también le será útil a tanques y no será solo para perseguir a los enemigos hasta su casa. La pasiva se cargará al recibir daño y no al ocasionarlo. También se incrementará el daño a monstruos y subditos. Por último, ahora se obtendrán menos cargas al desplazarse. Sorbe hechizos y fauces de Malmortius eran raramente comprados porque el guantelete de Sterak comparte la misma pasiva y le era más útil a campeones peleadores. Para hacerlos más jugosos, ahora ambos entregan más daño de ataque. Además, las fauces de Malmortius otorgan más aceleración de habilidad y, al activarse el escudo, escala con el daño de ataque del campeón y otorga un 12% de omnivampirismo. La espada del rey arruinado es un gran objeto para el juego medio. El problema es que, a medida que avanza la partida, va perdiendo su poder. A partir de esta versión, se aumenta el costo en 100 de oro, pero, a cambio, su pasiva realiza más daño a los rivales según la vida actual de ellos. En general, Danza de la Muerte se compraba contra campeones de daño físico y no tanto contra sus pares de daño mágico. El motivo era porque la reducción de daño solamente servía frente al daño físico. Para que pueda ser aprovechado por la mayor cantidad de campeones, ahora almacena en su pasiva daño físico y mágico. Pero, a cambio, se disminuye el porcentaje de daño que almacena y cuesta 200 más de oro. Además, ahora la curación escala con daño de ataque en lugar de con la vida máxima del campeón y se activa dentro de los 3 segundos luego de asesinar o asistir en el derribo de un campeón rival. Todo peleador nunca se olvidaba de comprar el guantelete de Sterak. Y claro, ofrecía vida, aguante y todo lo que se necesitara. Pero con los cambios, ahora les será más atractivo a los campeones que acumulan vida y no absolutamente todos los peleadores. En primer lugar, se remueve la pasiva que curaba al campeón luego de realizar o recibir daño. En segundo lugar, ahora en vez de entregar daño de ataque base, entrega daño de ataque adicional, según el daño de ataque actual. Y por último, el escudo que entrega escala con la vida comprada por objetos y decae a lo largo de 4 segundos. Efe en los comentarios por la dragona Kimtek. Hablando en serio, la grieta que creaba esta dragona se sentía demasiado frustrante de jugar. Recibir una emboscada en cualquier momento por campeones con daño extra adicional no le causaba gracia a nadie. Por eso Riot decidió removerla de la grieta por tiempo indefinido hasta que esté rediseñada, conservando más o menos la misma idea pero convirtiéndola en un elemento agradable y desafiante a tener en las partidas. Adiós, vaquera. Diría que te extrañaremos, pero la verdad es que no. La conocida gala anual Rosa de Cristal está a punto de comenzar y los invitados de este año ya están caminando por la alfombra roja, ataviados de sus mejores vestiduras. Les presento a estos ilustres personajes. Como un pacífico y mítico espíritu que se muestra ocasionalmente a los demás invitados, ya no hace florecer rosas aturquesadas en la mayoría de sus habilidades. Como en el caso del monzón que forma en su definitiva, donde pétalos vuelan por todas partes y una flor despliega su esplendor en la parte central. Y si de hermosura hablamos, su regreso a base no se queda atrás. En él vemos a Yana en pleno trabajo decorativo, esparciendo rosas a su alrededor con movimientos graciosos y delicados. Uno de los invitados más esperados de cada año, Akshan, se pavonea por la fiesta con un aire pícaro mientras concede alguna que otra pieza por aquí y por allá. Aparte de los destellos que decoran el escudo de su pasiva y la estela de pétalos que deja su Q, las espinas son las que refuerzan la personalidad rebelde de Akshan. Estas aparecen en casi todas sus habilidades, como en las marcas de su W y su pasiva, la cuerda de su gancho en la E y en la animación que aparece en base al resucitar a un compañero. Si las espinas en Akshan lo hacen lucir seductor y rebelde, a Elise le dan un toque seductor, pero amenazante. Ideal para un atuendo que alguien llevaría a una fiesta a la que no fue invitado. Su forma arácnida definitivamente es lo más llamativo del aspecto. Una flor gigantesca que decora su abdomen y la figura luciva de una araña con espinos aparece en las marcas que dejan su E y las arañas volátiles al explotar. En sus dos regresos a base, la vemos enfurecerse mientras camina alrededor de una estatua de Yana que termina hecha trizas, como sus esperanzas de ser algún día invitadas. La versión 12.2 dejó una gran impresión en nuestra comunidad de creadores. Vimos publicados muchísimos trabajos y en esta ocasión veremos algunos de los que se quedaron en el tintero y también nuevos sobre la temática de rosa y cristal. Parecería que se está haciendo costumbre tener un trabajo con shipeo de personajes en esta sección, y yo la verdad es que no me quejo. A Nao le gustó tanto la temática rosa y cristal que decidió ilustrar la alianza entre Swain y Zaira. Su paleta de colores y contornos suaves crean el perfecto aspecto de ensueño en la ilustración. Kylie y Neme son una pareja de ilustradores. La primera publicación del 2022 Kylie se la dedicó a la patrona del conejo, Lux Porcelana. Échenle un vistazo a sus otros fanarts de LOL. El estilo adorable de Kylie combina la perfección con el más serio pero cartoony de Neme. Seguramente su amo gatuno Seke estará complacido con el desempeño de ambos. Esta cindra rosa marchita tiene una bonita historia detrás. May había intentado dibujarla en el pasado pero no lograba avanzar en la ilustración con el estilo que solía manejar y eso la dejaba agobiada. Luego de cambiar su estilo, intentó nuevamente y lo logró. Está hermoso lo que haces May, sigue adelante. Roy es un estudiante de animación y se nota. Las expresiones y las líneas dinámicas de sus personajes están llenas de vida. ¿Y quién mejor que Ceri para plasmar ambas cualidades? El resultado nos muestra contornos vibrantes, colores llamativos y una serie demasiado cool para estos ojitos. ¿Creas contenido de LOLcito? ¡Queremos verlo! Siempre que subas tu ilustración, video, cosplay, meme o cualquier cosa que salga de tu ingenio, utiliza el hashtag CreadoresDeLolLATAM. De esa manera vamos a poder compartirlo. La LLA comenzó el sábado pasado con nuevos rosters, jugadores veteranos, importaciones y muchas expectativas puestas en equipos como Isurus, que alguna vez fueron campeones y que buscan redimirse con sus fans trayéndoles un nuevo título. Pero los veteranos deberán cuidarse la espalda, porque las miradas están en el debutante Globant Emerald, que tiene como head coach a Les Mart. Uno de los jugadores que inició la escena de LOL en Latinoamérica en el 2013 junto al primer campeón del sur, LOL Cave. Les Mart no está solo, trabajará junto a otros conocidos como Plubo, Fix y Nate. Y hablando de veteranos y campeones, Infinity se volvió una vez más el equipo a vencer. Un nuevo año amanece para los entrenados por Bon, que suman a sus filas un nuevo carrilero superior e inferior, y buscarán continuar con su racha de campeonatos en la LLA para finalmente obtener su revancha en el escenario internacional. Sintoniza la liga por YouTube, Twitch o lolisports.com, donde también vas a poder ver el calendario de enfrentamientos. Los encuentros se jugarán todos los sábados y domingos a partir de las 14 horas México y 17 horas Argentina y Chile. Y si buscas más información sobre los equipos y jugadores, sigue las redes para conocer las últimas novedades. Ahora solo resta ponerse cómodos y disfrutar del espectáculo, que esto acaba de empezar. Nos siguen lloviendo ajustes e imagino que muchos ya tuvieron que cambiar sus tácticas y hasta sus campeones, para así poder adaptarse a las últimas versiones. Cuéntanos en los comentarios cuál será el campeón que mainiarás este año y qué skin te gustaría que recibiera. Yo soy Kameoyo y esto fue Actualizando.